Gran rodeo internacional de verano para iniciar las vacaciones en la Virtul Empira este 24 de marzo, 1 de la tarde, con la compañía de los hermanos Acevedo montadores profesionales de Guatemala y Honduras desafiando la bravura de los temidos toros de Rancho El Diamante presentando la mesa del rincón, la ruleta rusa, fuegos pirotécnicos en la música, la máquina norteña de Christian Cash Soy el jefe de jefes señores La Dinastía Leyva, presentación de caballos de alta escuela de Alfredo Leyva Carlos Fierro Elizabeth Méndez y sus bailarinas Show del payaso Platanito, juegos infantiles, animadores profesionales Ramón Márquez y el pony que para, sonido envolvente, rica barbacoa, bebidas bien frías Lugar, salida a Valladolid y Lempira, frente al restaurante La Taberna Esta es una fiesta brava que no te puedes perder ¡Aquí te esperamos!